Radio Andújar, 92.9 FM Bueno, pues agradecer a los medios de comunicación, el que hoy cubrá ahí esta comparecencia, que la hacemos a pie de obra, en este caso en la travesía de Andújar, en el tramo que comprende la salida de la autovía con lo que es la estación de trenes, y por tanto hablamos de una actuación que se está llevando a cabo por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Lucía, que es lo que viene a mejorar la seguridad vial, a dotar de un mejor firme esta travesía, que estaba ya agotado, que suponía que había muchos hundimientos y muchos baches, que suponían un peligro para la circulación, y en este caso lo que hemos querido con una inversión cercana a los 40.000 euros es mejorar sustancialmente la seguridad vial de esta travesía, más y me teniendo en cuenta que hablamos de una zona con una especial incidencia en tráfico pesado, no hay que olvidar que cercanos ahora mismo no solamente hablamos de que es una travesía con mucha afluencia de tráfico porque vienen a la estación de tren, sino también porque hay alguna empresa de transporte de mercancía que supone para ellos el que cuenten con las mejores condiciones para poder acceder a su empresa. Luego, por tanto, una actuación que se enmarca dentro de lo que viene siendo la política de mejora de la seguridad vial, que por parte de la Junta de Lucía estamos desarrollando en todas las carreteras de la provincia de Jaén, que son titularidad de la Junta de Lucía, entre otras cosas porque hablamos de casi 1.500 kilómetros y lo que tenemos claro es que dotar de seguridad vial las carreteras es prevenir accidentes en el futuro. Lo estamos haciendo de una forma muy especial con las travesías de los municipios por la incidencia que tienen, no solamente desde el punto de vista del tráfico, sino también desde el punto de vista de los peatones. Luego, por tanto, satisfacción en la medida que hoy estamos actuando en Andújar con esta inversión y vamos a seguir haciéndolo en el resto de la provincia. Delegado, este tramo tenía otro compromiso la Junta de Andalucía con un carril bici que iba a ser más permeable la ciudad. Bueno, había un compromiso que nunca se llegó a traducir en ningún convenio y lo que sí nos hemos encontrado en la actual gobierno son reparos de que no eran legales el que se hicieran obras sin concurrencia competitiva, sin licitación pública, sin concurso público. Eran actuaciones que estaban reparadas por la intervención de la Junta de Andalucía en la medida que se haya vulnerado esa libre concurrencia y esa publicidad y, por tanto, tan solo se han podido salvar aquellas obras que estaban perfectamente atadas con convenios suscritos y que, por tanto, habían desplegado todos sus efectos jurídicos. En este caso, no pasó de ser un mero compromiso político, no llegó a fructificar en ningún tipo de convenio, en ningún tipo de compromiso jurídico y, por tanto, no hemos sido capaces de llevar a cabo esta actuación y algunas otras que había en la provincia que se habían prometido durante años pero que no había convenio firmado y que, por tanto, desde la intervención se nos decía y se nos dice que se vulneraba la publicidad, la libre concurrencia y, por tanto, no era posible acometerlo. Nos va a permitir, porque ya que está aquí, recientemente ha sido noticia el tema del área logística en la que la parlamentaria del Partido Popular insistía, le ha dicho al anterior consejero, que no había nada, que no se había hecho nada por parte del Partido Socialista para acelerar, digamos, el área logística y que, por el momento, habrá que esperar años hasta que se produzca un avance. Efectivamente no se ha hecho nada por parte de quienes llevan 36 años gobernando en Amalucía y hablamos de una infraestructura que lleva prometida también durante ya décadas. No hay que olvidar que el área logística en la provincia de Jaén se financia con fondo europeo. El marco comunitario 2014-2020, es decir, que estamos finalizando el marco europeo del 2014-2020. Es imposible acometer una actuación si no se va a terminar dentro del marco para el que se presupuesta. Luego, por tanto, es imposible financiar un área logística en el 2019-2020 cuando va a culminar el marco que daba cobertura a dicha obra. Lo que sí está haciendo el actual Gobierno es un nuevo plan de infraestructuras con un nuevo marco de financiación europeo. Un plan de infraestructuras que está finalizado a final de este año y que será 2021-2027. El compromiso del Gobierno de la Junta de Andújar es que tanto el área logística de Andújar como el área logística de Linares se incorporen a ese nuevo marco europeo que permita su ejecución y que permita su financiación. Y en concreto, con lo que es el Centro de Transporte de Mercancía de Bailén, vamos a intentar ver la posibilidad de su financiación en la medida que hay fondos europeos específicos, como son los de la ITI, que permitirían una ejecución. Una vez que el proyecto se inicie este año, permitiría una ejecución hasta el 2023. Luego, por tanto, vamos a intentarlo. Si no, también iría esa actuación al marco europeo 2021-2027 con financiación europea. Luego, por tanto, el compromiso es mantener dicha infraestructura logística en la provincia de Jaén, tanto Andújar, Linares como Bailén. Los empresarios de la zona acaban de manifestarnos que dicen que quizás los laterales de la carretera están en peores condiciones que la propia carretera. ¿Está previsto también los arcedes arreglarlos? Bueno, pues esa es la discusión que mantenemos con el Ayuntamiento de Andújar. Esta carretera es una transferencia que se hizo por parte del Estado a la Junta Andalucía y lo que se transfirió fue concretamente en la calzada. La Junta Andalucía es competente en lo que es la calzada de la travesía, no en los arcenes que se entienden como zona urbana y, por tanto, competencia del Ayuntamiento. Le estaba comentando al concejal que por mucha voluntad política, presupuestaria y económica que tengamos desde la Junta Andalucía para actuar en los arcenes, estaremos actuando en un terreno que no es competencia de la Junta Andalucía y, por tanto, cualquier inversión pública en dicho terreno sería reparada por la intervención de la Junta Andalucía y, por tanto, supondría un problema de presente y de futuro tanto en la fiscalización como en el pago de dicha factura. Luego, por tanto, lo que sí estamos abiertos es a conversar con el Ayuntamiento para, desde la suma de esfuerzos, intentar que la actuación se complemente y quede lo mejor posible para los ciudadanos y para los vehículos. En este caso, así lo intentamos y nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento. Bueno, no ha sido posible hasta ahora. Yo espero que las conversaciones fructifiquen y seamos capaces de alcanzar dicho acuerdo para que, como digo, se beneficien del mismo los ciudadanos y también los vehículos que transitan por esta travesía. ¿Qué noticias de la carretera de Fuerte del Rey? Pues que hoy es un gran día porque la consejera acaba de anunciar que mantenemos el compromiso tanto de incluir la A306 como la A311 en el plan de infraestructura y, por tanto, incluirlo como autovías, tanto la A306 como la A311. Pero quizás también más importante es que, más allá de planificación de futuro, estamos hablando de un compromiso cierto de destinar a corto plazo en la A306 24 millones de euros para refuerzos de firme y para incluir algunos carriles para vehículos lentos en alguna zona de esa carretera y en lo que es la A311 invertir la cantidad de 35 millones de euros que supondría ampliación de calzada, 3 metros y medio más un metro y medio de arcén. Supondría igualmente trabajar para construir vías de servicio suponiendo ello reducir el número de accesos a la carretera por parte de las propiedades privadas y también, aparte de ampliar la calzada, preveemos que en 6 puntos kilométricos de la carretera se puedan ampliar para dotarlo de carriles para vehículos lentos. Hablamos de una actuación ambiciosa y sin precedentes a la cual hay que sumar, en el caso del A311, lo que es el enlace del A305 con lo que es el cruce de Aljona y Aljonilla con Andújar lo cual ahí se prevé una actuación especial porque es donde mayor número de vehículos se registran diariamente hablamos de en torno a los 7.000, 8.000 vehículos. Luego, por tanto, una actuación que supone, en palabras de la consejera, un compromiso de legislatura que estamos en condiciones de empezar los trámites para licitar la redacción de proyectos desde el mes de septiembre que aproximadamente preveemos para lo que es la licitación y redacción de proyectos aproximadamente un año y estaríamos en condiciones desde el 2021 de iniciar la obra de lo que supondría la mayor actuación de mejora sustancial en una de las comunicaciones fundamentales en la provincia de Jaén que es comunicar todo lo que es la comarca de Andújar con lo que es la capital, con la provincia de Jaén y también el gran flujo de tráfico que se genera para acceder desde Jaén hasta la Nacional Cuarta y de ahí viajar hacia Madrid o hacia Córdoba. Hicimos otra pregunta al delegado que ahora escucharemos pero llegados aquí, puesto que se ha referido Jesús Estrella a la A311 y a la A306 hacemos un inciso para contarles lo que dijo ayer la consejera Marifrán Carazo aquí en la provincia de Jaén en encuentro con los responsables municipales de los municipios por donde discurren ambas carreteras para informarles de la decisión de la Junta de Andalucía a adoptar con respecto a la petición que se han hecho por parte de estos mandatarios públicos para que ambas carreteras se transformen en autovías después del seguimiento que se ha venido haciendo de estas carreteras durante los últimos meses. Bueno, pues según hemos escuchado al delegado parece de su intervención que se van a transformar en autovías ambas carreteras pero lo que ayer decía la consejera aquí dista mucho de esa confirmación. Es un compromiso político a largo plazo pero lo que ahora se va a hacer es otra actuación de arreglos de rehabilitación integral del firme unido a una reordenación y reducción de los accesos y la construcción de más de 10 kilómetros de tercer carril para vehículos lentos que es lo que se postula ahora por parte de la Junta de Andalucía como la solución más óptima para mejorar a corto o medio plazo la seguridad vial y la capacidad de ambas carreteras. La 306 que conecta al Carpio con Torredón Jimeno la 311 que une Jaén con Andújar por Fuerte del Rey. Eso es lo que en realidad ayer dijo Marifrán Carazo. Los estudios de viabilidad encargados por la consejería concluyen que estas medidas son más viables social y económicamente de ejecutar a corto y medio plazo y que serían totalmente compatibles con un posterior desdoble. O sea, no hay compromiso hoy por parte de la Junta de Andalucía para hacer autovías ante ambas carreteras. Es a largo plazo porque el coste se dispararía a los 270 millones de euros en el caso de transformar en autovía la 311 y 450 millones para transformar en autovía la 306. Y añadió además la consejera no se descarta el desdoble si bien deben marcarse a largo plazo por el contexto económico actual. Es decir, no hay compromiso por el momento de la Junta de Andalucía para transformar ambas carreteras en autovía. Pues ya que estamos, ¿cómo está el puente de hierro? Bueno, pues el puente de hierro se están cubriendo los plazos para lo que es su finalización y en breve yo espero que contar con la inauguración del mismo. Yo espero que en esta semana podamos tener información al respecto. ¿Qué va a pasar con el vado? ¿Se quedará? ¿Desaparecerá? Bueno, pues el vado en principio una vez que se haga al tráfico el puente no hay que olvidar que el vado se hizo con carácter temporal. Luego, por tanto, se tendrá que cortar al tráfico porque realmente la carretera donde tiene seguridad es con el puente de hierro que es una actuación integral y estructural de lo que es la carretera. En la medida que seamos capaces en el futuro de prever su ampliación de calzada pues estaríamos en condiciones de anular el vado. No obstante, el vado se mantendrá por si en alguna ocasión hiciera falta para de esta forma dar una mayor fluidez al tráfico en momentos determinados. Pero en principio, una vez que el puente se inaugure el puente tendrá tráfico y por tanto el vado dejará de tener sentido hasta tanto se consiga ampliar en tal caso se podrá usar hasta entonces el vado.